El nombre de Pila de Celia Cruz únicamente es Celia de la Caridad, y no aquello de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad. Ese fue el invento de un periodista que quizás, equivocadamente, buscó cierto protagonismo. Hoy, en Salserísimo Perú, Homer Pardillo, albacea de la Guarachera del Mundo, nos cuenta cómo conoció a la leyenda cubana. ¿Qué opinaba ella del documental Yo Soy del Son a la Salsa, que publicó el sello RMM? y en qué circunstancias ella interpretó Guajiro Llegó tu Día, el número dedicado a la reforma agraria en Cuba y que ha causado controversia en las últimas semanas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento de entrevistas de Salserísimo Perú. Hoy tenemos como invitado a Homer Pardillo-Cit, albacea de Celia Cruz, y toda una personalidad que está encargándose de llevar o mantener el nombre de Celia por el mundo. Homer, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Martín. Un gran placer estar aquí en tu programa. Sé que hablan muchísimo de Celia, siempre están sacando reportajes de ella, los cuales quiero tomar esta oportunidad para agradecerte personalmente, la verdad. Perú siempre ha sido un país que ha querido a Celia muchísimo, y Celia quiso a Perú muchísimo, empezó a visitarlo desde los años 50, así que yo creo que la última vez que estuvimos en Lima puede haber sido el año 2000 o 2001. Más o menos, ¿no? Claro. Debe haber sido para un festival del Callao, probablemente, no. Ella estuvo en el Callao en el 99, recuerdo, 97, 98, por ahí, ¿no? En el 99, en el 99, regresamos otra vez a algo con Panamericana Televisión o algo así. Ah, exacto, así es, así es. Ahora, vayamos a esos años iniciales, que en realidad tu historia con Celia empieza en la adolescencia, ¿no? Tenías 14 años, estabas en la casa de una tía, me parece. ¿En Queens puede haber sido ese encuentro, ese primer encuentro? Correcto. Estaba en casa de una amiga de Celia, muy amiga de Celia, la señora María Hermida. Y era muy amiga de mi padre también, de mi abuelo. Ya. Perdón, de mi abuelo, no de mi padre. Y, pues, ahí conozco a Celia cuando tenía 14 años por primera vez. Y, pues, surgió como una curiosidad de ella, de que el niño de 14 años, pues, le gustase su música. Y hubo una conexión, la verdad que hubo una conexión desde el primer momento. Y, pues, ahí a los 17 años empecé a trabajar con el sello disquero de Real Mercado, de RMM Records. Claro, pero antes de llegar a RMM, quería saber si esa noche que se vieron, creo que fue una noche de Año Nuevo, me parece, o de una actividad que celebraban. De Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Esa noche, a los 14 años, la saludaste porque mirar a una estrella de la talla de Celia Cruz, a veces uno se intimida y no pregunta. ¿Y cómo la notaste? Claro que estaba en un ambiente familiar y todo, de amigos. Pero, ¿le dijiste algo esa noche? ¿O te dijo ella algo? Mira, si te digo que en realidad hace tantos años que me recuerdo del momento, las palabras no te las puedo decir otra vez porque... Ah, pero sí se acercaste. Claro, claro, era un muy íntimo, no había más de siete personas. Era una cena de Navidad muy íntima. Celia no usaba ir a casa de muchas personas, ni usaba ir a esos ser iníntimos, pero con María Hermida, que era amiga de ella de toda la vida desde Cuba, desde la Cuba de los años 50, pues podía ir a su casa, sentirse en familia, estar siendo Celia Cruz el ser humano, no la artista. Y fue muy, muy, muy cordial conmigo, con mi abuelo, con mi madre. Y ahí surgió como un tipo de amistad, porque cada vez que tenía algo en Nueva York le decía a María, María, ella me decía en el muchachito, trae al muchachito al concierto, dile que venga con su familia. Y ahí empezó a enviarme siempre postales de cumpleaños, postales de algunos lugares del mundo donde estaba. Y fue algo muy genuino. Después, a los años, Celia me decía, mira, Homer, lo tuyo y lo mío de conocernos no fue coincidencia. Yo creo que estábamos para conocernos por algo del más allá. Y teníamos que habernos conocido a lo mismo tú, a yo, que yo a ti. A los 14, 15 años, ¿tú le comentas esto a tus amigos? ¿Tú tenías un entorno de amigos adolescentes con los que iban para acá? Y decían, yo, cuéntame eso. Correcto. Mira, mis amigos, yo crecí en un barrio italiano, en Nueva York, en Brooklyn. Y mis amigos no conocían a Celia, pero no tenían ni noción de su música. Así que era algo que en realidad, pues, yo lo llevaba conmigo. No lo comentaba con mis amigos porque el entorno no había ningún latino, no había ninguna identidad con Celia sobre ellos. Después, a raíz de los años, sí supieron, obviamente, pues, mi pasión por Celia. Cuando íbamos a la playa de jóvenes y yo ponía a Quimbarra y decían, no entendemos, pero nos encanta el sonido. Y después, casi todos esos amigos míos del colegio, pues, se convirtieron por mí en fanáticos de Celia. ¿En ese momento vivías en Queens? No, yo vivía en Baybridge, en Brooklyn, en Nueva York. Quien vivía en Queens era la señora María Hermida, por quien conocía a Celia. Ok, ok. Y luego llegas a RMM, porque creo que querías estudiar arquitectura, pero igual llegas a RMM a solicitar trabajo, ¿verdad? Correcto, mira, mi abuelo tenía una agencia, trabajaba por una agencia de viaje en la ciudad de Nueva York y todos los veranos yo trabajaba con él como ayudándolo para hacer algo. Y a los 17 años, pues, digo, mira, voy a hacer algo diferente. Voy a pedir un trabajo interno o pasantía, le dicen en Latinoamérica, y me voy a las oficinas de RMM, sin decirle nada a Celia, obviamente, ya yo conocí a Celia, pero me voy solito, me siento allí, me recibe Dagmar López, que era el asistente de Debbie Mercado, quien era la mano derecha de Real Mercado y era la vicepresidenta de la compañía, pues, Debbie Mercado me recibe y me dice, bueno, sí, puedes empezar dos o tres días a la semana. Yo lo que hacía era que después del colegio, después de las dos de la tarde, pues, me iba en tren hasta allí, hasta Soho, desde Brooklyn, y, pues, pasaba de tres de la tarde o cuatro hasta las siete, a las ocho de la noche, y los fines de semana que podía algún evento, era la época de los noventa, gloriosos eventos en Nueva York de mucha salsa, la salsa estaba en su mejor momento, pues, pues, yo ayudaba en todos los eventos. Al principio, como todo, empecé como interno ayudando a Debbie Mercado en todo lo que tenía que hacer, hacer los paquetes de prensa, cuando se hacían aquellos paquetes de prensa, duplicar los videos. Me acuerdo que Ralph creó en ese momento una división de video y, pues, me puso a mí, de cierta forma, a duplicar todos aquellos videos, a enviárselos a las estaciones de televisión, cosas que hace un joven de esa edad, ¿no? Claro, claro. Pero tú creo que llega, creo que no necesariamente tu ingreso fue fácil, ¿no? Creo que como tres veces estuviste esperando que Real Mercado te atienda y exacto. ¿Qué te decían? ¿No? Ven mañana, ven mañana. ¿Te decían así o qué? Mira, te cuento. Yo soy una persona muy persistente. Cuando quiero algo, pues, pues, me lo logro. Y estuve tres días. Fui el primer día. No, nadie te puede recibir. Ok, voy un segundo día. Y al tercer día que voy y me siento ahí un rato esperando, la recepcionista me dice, bueno, te va a recibir Dagmar López. Y Dagmar, hasta el día de hoy, pues, mantenemos una bella amistad porque es una señora increíble. Y, pues, ella me presenta a Debbie. Y Debbie, obviamente, me presenta a Ralph. Y, bueno, pues, ahí Debbie es la que coordina todo. Debbie fue, como digo yo, mi segunda jefa, porque mi primer jefe fue mi abuelo. Claro. Y tuvimos una relación de trabajo muy bonita ahí. Eran unos años increíbles. Yo me siento a veces en momentos de mi vida y digo, nunca olvidaré los años que trabajé en RMM, las experiencias, las personas que conocí. Todavía todos nos mantenemos en contacto. Somos como un grupo muy unido, la verdad. Y en estos trabajos de duplicar cintas, ¿encontraste algo inusual? Algo que tú decías, oh, Dios, y esta cinta, esto no se ha publicado nunca. No sé, algún dúo raro, extraño, alguna presentación en vivo, que incluso hasta ahora esté almacenada en algunas cajas y los salseros o los melómanos no conozcan de esta producción. ¿Algo así te pasó? ¿Viste algo? Muchísimo, muchísimo. Especialmente a quien tienes atrás de ti, a Héctor Labó. Había mucho material de Héctor Labó. Yo desconocía la grandeza de Héctor Labó. Y a través de esos videos que pude trabajar en ellos y verlos, pues vi la grandeza de Héctor, la verdad. Claro, yo desafortunadamente no sé qué pasó con esa gran librería que tenía Ralph Mercado, porque Ralph grababa a todos los jueves los shows en el Paradigm y tenía una librería muy grande. No sé dónde fue a parar toda esa librería, que estaba muy desorganizada y uno de mis proyectos fue organizarla y ponerla por artista, por fechas. Y fue uno de los grandes proyectos que Ralph miró en mí, una gran organización, y me dijo, cuando conocí a Celia, o sea, cuando Celia viene a la oficina de RMM, me dice, mira, Celia, yo creo que Homer sería perfecto para que lo involucren en todo lo que tiene que ver contigo, ya viendo que ustedes se conocen. Claro, pero él se sorprendió, ¿no? Él se sorprendió. Él se sorprendió mucho porque Celia parecía muy amiguera, pero en realidad no lo era. Celia llegaba a la oficina, saludaba cordialmente a todo el mundo, pero iba directo a la oficina de Ralph. Y Ralph se da cuenta que le llama al recepcionista y le dice, ahí está Celia, pero que pasa una hora y Celia no llegaba a su oficina, que era un pequeño tramo. Y dice, ¿dónde está Celia? Y sale a buscarla. Ralph era muy dicharachero. ¿Dónde está Celia? ¿Dónde está Celia? Y la ve hablando conmigo. Dice, ¿ustedes se conocen? Dice, Celia, claro, yo lo conozco, es que tiene 14 años, hace mucho tiempo, su familia, ta, ta, ta. Y dice, ah, bueno, pues tú eres cubanito y ella cubana, pues, oye, a todo lo que tiene que ver con Celia, por favor, involucren a Homer. Y le dijo a Debbie Mercado. Y ahí, pues, empezó un proceso de tratar yo, obviamente, para mí, Celia como cubana. Y yo, siendo cubano, era lo más grande que había en la compañía. Aparte que sí lo era, pero para mí era especial. Yo todo lo que tenía que ver con Celia Cruz, pues, lo hacía con un amor genuino. Y, pues, ahí fue creciendo, a través de los años, nuestra amistad y cercanía. Ese encuentro con Celia ya, cuando tenías 17 años, ¿recuerdas qué año puede haber sido? Mediado de los 90, 92, 93. Eso puede haber sido 94, 95. 94, 95. Y empiezas a trabajar con ella y etcétera. Y ahora, ¿cuándo es que ya te haces manager de ella, ahorrar mercado, ya te cede la aposta? Porque eso es gradual. Pero, ¿cuándo empiezas? ¿Cuál es el año que generalmente uno tiene en cuenta ese año, no? Uno dice, 1998. Ese año fue clave para mí. ¿Cuál fue tu año clave? 97. 97. Ya. 1997, que es cuando, bueno, yo antes de eso, pues, llevaba trabajando con Celia y yendo a diferentes viajes, porque estaba yo todavía en la universidad también, en el college, como le llaman acá. O sea, yo asistía a los viajes de fin de semana. Sí, había que ir a Miami, a Los Ángeles, lugares cortos, porque durante la semana tenía colegio. Entonces, pues, cuando Celia decide separarse de Ralph, a petición de ella, fue ella misma. Me acuerdo que veníamos en un vuelo de Los Ángeles y me dice, mira, Homer, ya tú conoces a los empresarios que trabajan conmigo. Yo sé de tu trabajo. Sé de la forma que piensas. Estoy muy consciente de que tú pudieras manejar mi carrera. Y yo fui muy sincero. Yo le dije, mira, Celia, yo pienso que yo aquí hay algo muy importante. O puedo llevar tu carrera a otro nivel o puedo desgraciar tu carrera porque eres una leyenda. Y me dijo, bueno, si llegase a pasar algo mal, yo me echo la culpa porque yo te estoy pidiendo a ti. Y entonces ahí le dijo, Pedro, tú estás detestido que nosotros le estamos pidiendo a él. Y bueno, ahí ya el resto, pues, se convirtió en historia, ¿no? Esa separación de Real Mercado, pues, la manejamos los tres, Celia, Pedro y yo, de la manera más cordial y más bien, porque la verdad que fue una separación profesional. Celia, para Ralf, siempre fue su manager de toda la vida muy importante y le tenía y le tuvo siempre un gran cariño, igual que Ralf a ella. Tú tenías veintitantos años, veintiuno, veintidós, veintitrés, por ahí. Veinti... Ahora tengo que sacar el almanaque, yo soy más matemático. No, tranquilo, pero ya estabas veinteañero, ya estabas veinteañero. Y joven, además, claro, veintipico. Veintipico, ¿no? Veinticinco, veintiséis o veinticuatro. Tengo que sacar el almanaque. Claro. Ahora, esos años son particularmente también difíciles para RMM porque sacan el famoso documental Yo Soy del Son a la Salsa, en el cual Ralf Mercado se mete en un problema con esto de los créditos, luego viene la demanda y entra en quiebra. ¿Cómo miraba esto, Celia? Estabas con Celia. ¿Te decía algo, Omer? Te decía, qué pena por Ralf, le está pasando esto. ¿Ella tuvo algún tipo de tristeza en especial con este fin de RMM? Bueno, básicamente, como todo el que lo vio, lo vivió de fuera, ¿no? Yo no creo que Celia sabía las cosas que pasaban dentro. Obviamente, lo único que a Celia, en realidad, le molestaba, de ese participó en el documental, con mucho gusto, pero ya era una época que Ralf estaba haciendo visitas a Cuba y estaba firmando artistas de Cuba. Y ella, pues, obviamente, eso le molestaba un poco porque, en realidad, ella, como todo el mundo sabe, estuvo prohibida en Cuba, está prohibida en Cuba todavía. Y no comulgaba con nada que tuviera que ver con la dictadura castrita. O sea, este documental a ella no le gustó del todo. No estuvo tan contenta. Sobre todo, bueno, Isaac Delgado, una figura relevante en los años 90, es quien presenta el documental. ¿Tú te acuerdas? Correcto, correcto. Claro. Correcto. Sí, bueno, Celia, el documental, yo te digo que lo vio cuando se puso, creo que fue en Nueva York, el estreno. Y no, obviamente le gustó porque se reencontró con muchas figuras como Tito Gómez, que hacía muchos años que no lo veía, y lo vio, y me recuerdo estar sentado al lado de ella en el teatro donde se puso, y le dio tremenda alegría y un aplauso muy grande. Creo que cuando aplaudió más fue cuando salió Tito Gómez, que obviamente era amigo de ella de toda la vida. Tito Gómez, el puertorriqueño cantante de Nietzsche, ¿te refieres? Cubano, no, el cubano. El famoso cantante, Tito Gómez, ya, el cantante de la orquesta Riverside. No sé de qué orquesta, pero su nombre es Tito Gómez y es cubano de la época de Celia, de Cuba. Claro, claro, ya decía yo qué raro. Bueno, 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 qué bien, sigamos avanzando. Entonces, empiezan el nuevo siglo, el año 2000. ¿Te acuerdas dónde celebraron el año 2000? Porque hay cosas que a veces uno dice, ¿te acuerdas del cambio de milenio, etcétera, de siglo, pues tuvo festejos distintos. Sí, estábamos en Punta del Este, en Uruguay, y era el año que decían que iba a cambiar, que se iban a borrar las computadoras, que los bancos iban a desaparecer los dineros, y todo, y bueno, pues fue un año de verdad de curiosidad, porque aparte que Celia decía, bueno, ¿qué va a pasar a las 12 de la noche? Siempre me recuerdo. Y era una fiesta de fin de año en Punta del Este, y pues la pasamos bien, ¿no? Siempre con aquella cosa de, ¿qué va a pasar? Son las 12 y 10 minutos, los teléfonos siguen funcionando, el mundo sigue normal. Y ella me recuerdo que en un momento del concierto, porque el concierto empezó como a las 12 menos 10, vino y me dijo, ¿ha pasado algo? Se salió del escenario, y yo estaba al lado siempre, y me dijo, ¿ha pasado algo? Y bueno, hasta ahora los teléfonos funcionan. Fue mi respuesta para ella. ¿Era supersticiosa Celia Cruz? Sí, por ejemplo, no le gustaba que silbaran en su camerino antes de empezar. No le gustaba que la vieran vestida cuando iba caminando del camerino al escenario, siempre iba cubierta con alguna capa o alguna bata muy grande para que no vieran lo que tenía puesto abajo. O sea, para que no vieran su ropa que iba a cantar en ese momento. Yo creo que todo el que vio a Celia en ese tramo tiene una foto con Celia con una bata de esta, como si fuera una bata de casa. Porque ella se cubría todo hasta que llegaba a la escalera del escenario. Claro, claro. Entiendo que en la casa de Celia escuchaban a Elena Burque, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿en algún momento ella se refirió a la Lupe? Porque, tú sabes, siempre ahí los fanáticos quieren saber de los íconos de estos personajes de leyenda. Y bueno, la Lupe es una leyenda también. Correcto, correcto. ¿Se dijo algo de ella? No sé. No, te cuento. Mira, la Lupe surgió en varias conversaciones y dicho por Celia Cruz, se conocieron muy poco. Se conocieron cuando vino de Cuba, exactamente a la semana de la Lupe de haber llegado de Cuba, que traía una carta de alguien en Cuba para que Celia le presentara a Catalino Rolón, que era quien manejaba en ese momento el Paledio. Claro. Después tuvieron un encuentro en Fania, en alguno de los momentos de Fania del principio, y después no se vieron mucho. O sea, hay leyendas, han hecho series de televisión con personajes ficticios, pero Celia y la Lupe no tuvieron relación alguna. Creo que eran, compartían dos cosas nada más. Un gran talento, las dos, y que nacieron en Cuba. De ella en fuera, eran muy diferentes las dos por lo que he podido ver. Claro. Y sé que Celia no tenía nada en común con la Lupe. Claro, claro. No, pero me refería sobre todo al hecho de poner un disco de ella en su casa. No, nunca, eso sí, no. Mira, te voy a decir y qué casualmente que estoy hablando con Perú. A Celia le encantaban los vals peruanos. Los valses. En casa de Celia, los valses peruanos. En Celia solamente se oía Elena Burque, porque a Pedro y a ella le encantaban. Eran raros las veces que estaban en casa porque ellos no paraban en casa. Pero si tenían que poner eso, ponían a Chabuca la Grande, puede ser. Chabuca Granda, Chabuca Granda. Granda, y Elena Burque. O sea, era la música que se oía típicamente y algún tipo de jazz como una Ella Fitzgerald. Pero música siempre, de esa fue la única música que yo pude oír siempre en el poco tiempo que Celia estaba en su casa y te hablo de los años míos, ¿no? Claro. Cuando ingresaste por primera vez a la casa de Celia, ¿qué pensabas encontrarte? Porque uno ya va llegando y vas a entrar por primera vez. ¿Cómo lo tomaste? Mira, tú sabes que lo que más me sorprendió fue que, como Celia era tan colorida, yo me imaginaba encontrar una casa llena de muebles de colores, de fotografías de colores, de pinturas de colores, y fue todo lo contrario. Celia vivía en su casa decorada impecablemente, todo off-white o blanco. Celia vivía todo, todo, todo su casa, tenía una paz increíble, excepto el cuarto que ella tenía, que era como un piso completo de su casa, que eran todos sus trofeos. Ella le decía su biblioteca tipo oficina. Ahí sí, pues, te encontrabas todos los trofeos de Celia y eso. Pero el resto de su casa, una casa con mucha paz, una casa que no entró nadie. Ella me decía que si entraron 10 personas en el tiempo que vivieron en esa casa, fueron muchas. Porque Celia decía que su casa era su templo, que allí no iba nadie. Yo soy uno de los privilegiados que estuve muchas veces, pero su casa era su templo, así que allí, pues, ella no recibía a nadie. Claro. Ahora, varias veces has contado este momento del diagnóstico que estabas tú, estaba, bueno, Johnny Pacheco, bueno, Pedro Nay, y que Pedro Nay sale. No, Johnny Pacheco, Johnny Pacheco no estaba cuando fuimos al médico. Ella no iba al médico con Johnny Pacheco, perdóname. No, no, cuando, ah, no, no, ese es cuando, aló, cuando fallece Celia, ¿verdad? Cuando fallece, sin que no, pero el día del diagnóstico, no, claro. No, claro que no. Tiene razón, entonces, antes de llegar a esa etapa, triste el día que fallece Celia, antes, Celia empezaba a ir al lugar de tratamiento y se encuentra con una niñita que le dice, que, bueno, le cuenta a sus amiguitas que ella se encontraba con Celia en el tratamiento, y luego Celia va al barrio, ¿en qué barrio era esto? ¿Dónde, dónde fue? Te cuento, esto fue, claro, no, es una de las vivencias más vívidas que tengo de Celia Cruz. Celia estaba dándose, ya se había operado, estaba dándose radiación, y en el centro de radiación, pues, es un lugar triste, un lugar, cualquiera persona que haya pasado por cáncer, radiación, te das cuenta que es un lugar muy poco amigable. Y estas niñas, que eran dos hermanitas, pero una era la que estaba enferma, le dicen, Doña Celia, nosotros le decimos a nuestros amigos de la cuadra, del barrio, que la veímos, la vemos a usted aquí, y ellos no nos creen, dice Celia, pues, te van a creer. A la hora que acabemos las dos, porque típicamente acababan a la misma hora, vamos a ir al barrio tuyo, y vamos a sorprender a tus amistades, y a tus amiguitas. Y resulta que Celia, pues, se monta en el limusín con su chofer, conmigo y Pedro, y las niñas, y vamos hasta las 154 de Broadway, un barrio muy latino, yo no sé si llega a ser Harlem, o si llega a ser Spanish Harlem, pero es un barrio muy latino de Nueva York. Celia enferma, todo Nueva York, todo el mundo sabía que Celia estaba enferma, pero Celia siempre iba a las terapias impecables, como si fuera un show, impecable, con su peluca, maquillada, se baja Celia, y cuando se baja Celia, en los barrios latinos de Nueva York, la gente vive en la calle, vive, y enseguida se corrió la voz, está Celia Cruz aquí, salieron todo el mundo por las ventanas, colgado, fue una experiencia muy linda, Celia compartió con todo el mundo, le dieron un aplauso inmensamente grande, como de agradecimiento, decir, tú tan grande, vienes a nosotros, o sea, me recuerdo que las anécdotas, le entregaron notas, enseguida fueron y le compraron flores en las esquinas, fue un momento muy, muy especial en la vida de Celia Cruz, porque se dio cuenta que estaba pasando por un momento difícil, y podía servirle al prójimo, como a esta niña, que la hizo feliz, y a todo el que estaba allí. Claro, 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 hablaba mucho de esa humanidad de Celia, ¿verdad? De Celia de la Caridad Cruz Alfonso, como digo yo, una mujer humana, una mujer a la cual yo pude conocer, que sobrepasaba la humanidad, lo que veíamos en el escenario, era un artista genial, su humanidad, la sobrepasaba eso. Acabas de pronunciar el nombre larguísimo, Celia, ¿te contó algo? ¿Por qué le pusieron tantos nombres? ¿Ella tenía una anécdota con esto? Aclaro un mito, todo el mundo, o sea, un periodista en algún momento puso ese nombre, se equivocó, y Celia, por no corregirlo, porque Celia era muy correcta, lo dejó, Celia nació, Celia, su nombre es Celia de la Caridad, Cruz Alfonso, nada más, en su partida de nacimiento, pero nació el día de la Santísima Trinidad, y entonces algún periodista por hacerse gracioso, le ha inventado ese nombre, y lleva cargando años y años que lo ponen y lo dicen, pero ese nombre no existe, ese nombre es un nombre ficticio, que se inventó un periodista, y Celia, por no corregirlo, porque le dio pena, dice, me decía, decía siempre, ahora tengo que pagar yo, por no hacer una corrección en el momento, y no corregirle al periodista, llevo años cargando con este nombre, que no es el mismo, Celia, y Arias, Celia de la Caridad, Cruz Alfonso, ella nace el día de San Hilarión, que es el 21 de octubre, pero ella no se llama Celia Hilaria de la Caridad, Cruz Alfonso. Ah, mira que interesante, que bonito remarcarlo ahora, claro, para que la gente entienda. por favor, dile a todos tus fanáticos, simplemente, Celia de la Caridad, Cruz Alfonso. Perfecto, perfecto, ahora van pasando ya los años, y finalmente llega el desenlace, y en esa, y en esa, y en esa, en esa triste jornada, sí estuvo Yoni Pacheco, y bueno, ya has contado que Pedro Naizal, no, que están todos alrededor aguardando, ¿no? Porque ya los médicos les habían dicho que se venían momentos difíciles, claro, quería que nos cuentes eso, porque a veces no, no, no tenemos, en algunas entrevistas no lo has comentado, ¿qué pasó con Yoni Pacheco? ¿Te dijo algo? ¿Lo notaste? ¿Él estaba con Kuki? Cuéntanos un poquito. Bueno, ¿qué te puedo decir de Yoni Pacheco, que fue hermano de Celia? Celia no alternaba, o sea, era amiga de muchos cantantes, muchos músicos, pero en realidad, si te puedo decir de alguien que alternaba en su casa, que visitaba su casa, y ella lo visitaba a él, era Yoni Pacheco, y obviamente, en ese triste desenlace, de esa mañana, empezó, en realidad, el desenlace de Celia Cruz, un 16 de julio del 2003, pues Yoni Pacheco estaba allí, desde la una de la tarde, posiblemente, pues, con aquel, aquellos momentos, que no se sabía qué iba a pasar, los médicos, y las enfermeras que estaban ahí, te decían, puede que pase en una hora, puede que pase en dos horas, y pues él estuvo ahí, o sea, palabras que te puedo decir, su cara, y su momento de estar sentado, me lo recuerdo vivamente, en el salón de la casa de Celia, pues allí, sentado, rezando, y triste, porque sabía que se le iba a una hermana, no solamente musical en el escenario, yo creo que Celia y Yoni, pues formaron esa hermandad, del personal, porque los dos se conocieron, personalmente, mucho, así que, pues Yoni, una tristeza inmensa. Claro, 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 bueno, pasa el tiempo, empiezas a, eres el albacea, eres quien está trabajando ya en esto, con mantener el nombre vigente de Celia Cruz, pero la fundación ha pasado, también por sus baches, por momentos críticos, bueno, el año 2005, este escenario judicial, con Luis Falcón, ¿no? ¿verdad? ¿te desanimó eso? ¿cómo te sentías? ¿es realmente eso el momento más crítico de la fundación? Bueno, el momento más crítico, no tanto de la fundación, sino de la vida de Celia Cruz, porque una mujer que vivió sin escándalos, vivió al margen de todo esto, pues que hubiera este tipo de situaciones, es triste, es triste, pero gracias a Dios, todo se superó, fueron momentos difíciles, yo siempre estuve adelante con la verdad, y con mi verdad, y con lo que los años han probado, lleva Celia 18 años de muerte, y yo sigo aquí defendiéndola a capa y espada. ¿Es cierto que Luis Falcón se cambió de nombre? No sé, no sé, no creo, no creo, no creo que nadie se pueda cambiar de nombre tan fácil, pero yo estoy aquí para hablar de cosas, de cosas interesantes de Celia. Claro, claro, claro. Esas pequeñas pinceladas, no me interesan. Claro. Ya pasaron y fueron aclaradas en las cortes, que es donde hay que aclararlo, no en el público. Perfecto, Homer. ¿Cuál es, qué es lo más gratificante de estar trabajando con el nombre de Celia? Cuando te levantas por la mañana y dices, ¿estoy viviendo esto o no? Porque probablemente tú en la arquitectura tendrías otra ruta, ¿no? O sea, ¿cómo es que tu vida finalmente empieza a delinearse a partir de ese encuentro en RMM cuando eras un jovencito? Bueno, obviamente es un gran privilegio, porque cuántos millones y millones de personas quisieran estar en mi persona. O sea, no solo haber manejado a Celia Cruz, no solo haber sido su amigo, pero fui la persona que ella designó y iba a ser la persona solamente yo. Lo que pasa es que cuando ella me dijo, no, yo quiero que tú seas mi albacea completo, yo le dije, no, no, yo quiero que estén otras personas aquí porque no, yo no quiero ser solo con esta responsabilidad. Y bueno, se ventilaron varios nombres, ellas dijeron, vino la situación de Falcón que iba a representar a toda la familia de ella porque era muy amigo de su hermana y todo. Y bueno, el resto es historia y el cual no necesito entrar. Pero en realidad, para mí es una responsabilidad muy grande la cual hago y haré toda mi vida porque es muy gratificante. O sea, por eso la defiendo, por eso sigo su legado, por eso sé las cosas que le hubiesen gustado. Yo no creo que si hubiese estado yo aquí, es feo que lo diga yo, pues las cosas hubieran sido de la misma manera. He visto cómo han tratado de vender cosas de ella cuando se han perdido cosas de ella, la han vendido online. Yo siempre tratando de recuperar todo. Y gracias a Dios, pues todo está en orden. Hay un legado de Celia, todas sus pertenencias están organizadas en bodegas. Y todo está muy seguro y todo estará porque Celia es historia. No es historia de mi país, Celia es historia de Latinoamérica. Y es una historia que hay que preservar y conservar para las generaciones futuras. Robert, ¿y qué pasa si mañana alguien en Nueva York encuentra algún video, no sé, de una hora a 30 minutos o de 90 minutos inédito, que tú no lo tienes, que nunca lo viste? Claro. ¿Este video pasa legalmente, digamos bajo poder y tutela de ustedes en la fundación o tienen que llegar a un acuerdo porque esa persona hizo un hallazgo? ¿Qué ocurre cuando, si pudiera ocurrir en algún momento eso? Claro, no, claro que puede ocurrir pues todo material de video, de fonográfico, lo que sea. Celia tiene un patrimonio, un state, que es como se llama en inglés, pues tienen que hacer un acuerdo, acercarse a nosotros, que es lo que pasa todo el tiempo, y hacer un acuerdo. Obviamente, si usted tiene un video, yo no le voy a decir a usted, no, denme el video que es mío, al contrario, a mí siempre me ha gustado que todo el mundo pues gane, si usted es propietario de algo, qué bueno que gane, y de hecho hemos hablado con muchas personas así, que tienen videos inéditos o grabaciones que ellos grabaron en algún lugar donde Celia estuvo, y era ingeniero de audio, y por mantener aquel momento sagrado, lo grabó, y ahora hoy no lo puede sacar, porque si no llevamos un acuerdo, no solo con nosotros, sino con la disquera, hay que ver con en qué tiempo se grabó, pero al contrario, siempre estamos abiertos para que su música y su legado siga vivo, yo no soy un policía, yo sí soy un policía cuando hacen las cosas mal, cuando no, y no todo es dinero, o sea, es aquella forma de decir, mira, yo quiero hacer lo siguiente, pedir permiso, avisar, porque si no se controla, y no se lleva el nombre de Celia correctamente, es una cosa que no tendría fin, o sea, todo el mundo quisiera abrir un café, o quisiera abrir lo que sea el nombre de Celia, y eso es lo que hace un albacea, cuidar, y mantener ese legado, de sea de Celia o de Fran Sinatra, a mí me ha tocado la gran oportunidad, y la gran fortuna, de que sea Celia Cruz, porque la quise mucho, la respeto, la admiraré toda mi vida, por quien fue conmigo como persona, yo no al artista, yo estoy cuidando a la persona que yo conocí, a Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Cuando a uno le ocurren estas cosas, que bueno, no ocurren todo el tiempo, pero tuviste la suerte de que te ocurra, a veces uno se va donde la madre, tú le contabas estas cosas a tu mamá, tu mamá te decía, estás trabajando con Celia Cruz, o algo había, porque sé que ambas se conocían además, ¿no? ¿verdad? Y compartían algo, cuéntame, ¿qué te decía tu mamá, y cómo se llama tu mamá? Mi madre se llama Magali, Magali Sitz, y pues al principio, pues era algo de mucho respeto, mi hijo está trabajando, pero mi madre es muy orgullosa, porque también vio como madre, ¿quién fue Celia Cruz conmigo? O sea, y eso para mi madre fue muy importante, porque Celia de verdad que hacía acciones, y lo demostró a través de los años, cosas que solamente lo hace una madre, o sea, Celia conmigo fue muy especial, muy, muy especial, y mi madre eso se lo agradeció mucho, más mi abuelo también, mi abuelo fue un hombre que obviamente admiró a Celia toda la vida, y ver que su nieto predilecto, pues trabajaba con Celia Cruz, fue para mi abuelo, o sea, mi abuelo muere en el 2004, un año después de Celia Cruz, y siempre me dijo antes de morir, lo más grande que me llevo en este mundo, es que tú hayas hecho lo que has hecho con la carrera de Celia en los últimos años, y tengan ustedes esta linda relación. Claro, 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 ahora, en las últimas semanas, en las redes sociales, salió mucho esta canción, que Celia, pues le canta a Fidel Castro, pero en ese año 59 y 60, que muchos artistas se alinearon, ¿no? O sea, no es nada, digamos, pero a ti te molestó, te enojaste, te molesta conversar, todas estas cosas, cuéntanos. No, no es que me moleste, es que mira, es algo que tengo toda mi razón, porque si por primera vez, tienes a un artista, y al artista más importante de Cuba, porque quieran ellos admitirlo o no, es la artista más universal que ha existido en Cuba, hasta este momento, y pasarán muchos años más, que salga otra Celia Cruz, por muchas cosas, vas a dedicar ese tiempo, de levantar ese veto que tenías contra ella, en sacar esta canción, que como todo cubano en ese momento, la canción Celia no se la canta a Fidel, lo menciona, pero no es que se la canta a él. Es el contexto de la reforma agraria, pues, ¿no? Correcto, yo no te puedo hablar mucho de la reforma agraria, porque yo no crecí en Cuba, ni tengo detalles sobre eso, pero era el principio donde todo estaba campeando, Celia en realidad le está cantando al pobre, al campesino cubano, y en la canción que no la escribió Celia Cruz, ¿ok? La canción, voy a hacer el cuento correctamente, como me hizo Celia Cruz, póngase bravo quien se ponga. Rogelio Martínez, que era el director de la Sonora Matancera, la noche antes de haber grabado esa canción, no grabado, de haberla hecho en vivo, le dijo, Rogelio le decía a Celia, Ocha, le dijo, Ocha, mira, esta canción vamos a hacerla, porque vino la reforma agraria, y aquí está la letra, y yo anoche la monté como un montunito, con Caíto, y con fulano de tal, ya la montamos, tú cántala. Eso fue dos horas antes de salir al aire. Celia repasó la canción, esto es lo que me contó a mí Celia Cruz, si hay una mentira, la dijo Celia Cruz. La repasó, la ensayaron, un minuto allí, y se fue en vivo con la canción, y en ese momento, pues Fidel, ni se había declarado comunista, Fidel era la esperanza del pueblo cubano, quien traicionó al pueblo cubano fue Fidel Castro, que no hizo nada de lo que había prometido en ese momento, entonces Celia Cruz no traicionó a Cuba, Celia Cruz no traicionó a su pueblo, Fidel Castro lo hizo. Por eso me molesta mucho que la dictadura, que Mariela Castro, trate de minimizar la imagen de Celia Cruz, pero nunca pasará, porque Celia Cruz es la cantante más famosa de Cuba. Eso va a ser imposible. Las reacciones han sido fenomenales, porque han despertado en jóvenes cubanos, en intelectuales cubanos, que nunca habían podido hablar de Celia Cruz, todos están comentando, ahí están todos los tweets, todos los comentarios de la juventud cubana, y esa juventud que algún día habrá que llevarle a Cuba, y enseñarles en realidad, quién fue esta artista, que ellos mismos vetaron por más de 60 años, que no dejaron regresar a Cuba para enterrar a su madre. Ellos son los que tienen que arrodillarse y pedir perdón ante Celia Cruz. Celia Cruz llevó la cubanía de Cuba al Perú, a Chile, a Venezuela, a todo el mundo. Todo el mundo supo que existía Cuba por una música cubana que hizo Celia Cruz. En este recordado viaje de Celia a Guantánamo, a la base norteamericana, ¿estabas tú? ¿Tú estabas en ese viaje o no? En el segundo, el primero, en el 90 no, en el segundo. En el segundo. ¿Y qué te decía al momento, ya que estabas ahí con ella, te decía algo, Omer, voy a llegar allá, ¿algo había alguna sensación en el ambiente o no? Bueno, ya era muy, el primer viaje fue muy emotivo. Todo el que ha visto el video, cuando ella llega, pisa la tierra cubana y le da un beso a la tierra cubana. Recoge tierra de allí, de la parte de la cerca cubana, para llevársela a Nueva York y regalarle a toda su amistad una piedrita de Cuba. Mira, te traje esto de Cuba. O sea, fueron momentos emocionantes, emocionantes, emocionantes siempre. Porque date cuenta que es estar prohibido en tu propio país, yo creo que es lo más difícil que le puede pasar a una persona. Es como que te prohíban en tu casa, entrar la entrada a tu casa, que en tu casa donde tú naciste te digan, usted no puede entrar, usted no es bienvenida a su casa. Eso es un dolor que siempre se llevó. Pero mira, le dio la facilidad de llevar esa música y esa cubanía al mundo entero. Y que personas que no sabían dónde quedaba Cuba posiblemente, pues conocían la música de Celia Cruz. Claro, claro, claro. Ahora, ¿qué hubiera sido si no ibas a RMM a solicitar esta pasantía o este trabajo? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Mira, no hubiera sido, no sé, o arquitecto, hubiera seguido trabajando en el negocio de mi abuelo. No sé qué hubiera sido la vida. Pero en la vida no hay casualidades, como decía Celia. Nosotros un día nos sentamos a hablar muy profundamente y me decían, mira, Omer, yo estaba dispuesta a conocerte a ti y tú a conocerme a mí. Porque fue una cosa tan orgánica y tan, como decía ella, casi del más allá. O sea, no era una casualidad que no íbamos a conocer. Esto estaba, era algo que teníamos en la línea tuya y en la línea mía y de Pedro. Nosotros teníamos muchas cosas en común. En los tres éramos libranos, del signo de Libra. Pensábamos, actuábamos, sabíamos, los tres nos conocíamos muy bien y solamente la confianza vino con los años. Con los años demostraron la confianza que Celia Cruz me tuvo a mí, la confianza que yo le tuve a ella. Y después de fallecida, pues he seguido luchando contra viento y marea. Cada vez que hay un problema con Celia Cruz, ahí estoy yo. Y me siento honrado, te lo digo otra vez, Martín, de que ella haya tomado de tantas personas conocidas de ella, de su propia familia, que haya dejado a todo el mundo a un lado para confiar en mí. Y creo que a raíz de los años pues se lo he demostrado, ¿no? ¿Hay alguna frase que siempre ella repetía y que tú la tienes aquí? Es como cuando uno dice, mi mamá siempre decía eso. En este caso, Celia Cruz, ¿te decía alguna frase? Mira, la frase sencillez y puntualidad. Celia era muy puntual. Y yo a veces no lo soy. Y me decía, Homer, hay que ser puntual. Martín nos citó a las 5 de la tarde. A las 4 y 45, Celia Cruz estaba allí para tu entrevista, Martín. O sea, a Celia no le gustaba que esperaran por ella. Ella decía, a mí no me gusta esperar por nadie, pero que nadie espere por mí. Claro, claro. Bueno, nosotros vamos a mantener el legado, creo, en este lado de Sudamérica y a nivel mundial. Gracias al trabajo tuyo, claro, definitivamente. Muchas gracias, Homer, por contarnos esta historia tan particular, tan tuya. Y bueno, que la fundación siga, pues, trabajando en nombre de Celia. No, a ti, mira, Martín, al pueblo de Perú. Yo digo que hay dos países que adoran a Celia, que a veces la tocan más que en ningún lado, que es Perú y Colombia. Y Venezuela también, la verdad. Y México, bueno. Pero esos son esos cuatro países que es un amor eterno. Y Celia con Perú, pues, ¿qué te puedo contar? Un país que amó. Yo le doy las gracias a ustedes de mi parte, humildemente, a ti, porque sé que Salserísimo Perú siempre está, no solamente en Celia, yo he aprendido muchas cosas de la salsa y muchas historias viendo tus programas. Y te lo agradezco en el plano personal. Gracias por mantener este gran legado. Muchas gracias a ti. Suerte. Chao. Gracias. 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 Gracias.